En la guerra de las encuestas, no todo es un cuento de hadas. Y ahora el palacio tiene que lidiar con una piedrita en el zapato. Pero para que usted comprenda en su contexto de qué estamos hablando, usted tiene que saber que es una realidad. Que el presidente Luis Abinader se ha propuesto romper el récord de Danilo Medina, del famoso 62%. Luis quiere sacar un 64%, de un 64% para arriba. Pero también el presidente quiere ganar de forma abrumadora en el Congreso, a nivel de diputados y a nivel de senadores. ¿Para qué? No solo para enviar un mensaje hacia afuera, sino un mensaje en su propio partido de que como él es el líder indiscutible del país, en dicha organización tienen que aceptarlo como tal. Para que a corto o mediano plazo no haya discusión o debate alguno. Todo aquel que quiera aspirar tiene que sentarse con Luis Abinader a conversar de poder. Ahora, yo no he introducido en este comentario el asunto aquel de lo que replicó Julito Jacín, pero que dije hace ya un mes. Si el presidente repite en mayo lo que pasó en febrero, esa constitución se va a modificar, señores. Repito, esa constitución se va a modificar. Ya sea usando como pretexto aquello de que no, tenemos que procurar garantizar un ministerio público independiente. Mentira. No, porque tenemos que las tres causales. Mentira. Aunque vayan por eso, lo que quieren dejar es el camino abierto a que Luis o decida reelegirse en el 28 o decida irse en paz con la garantía de que en cualquier momento él puede volver a lanzarse. Entonces, teniendo ante sí dos periodos, la posibilidad de volver a repetir dos periodos más. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque esa constitución nueva no le ha contabilizado periodo a Luis y como no tiene carácter retroactivo, pues entonces él puede aspirar. Y cuando aspire, puede josear un buen dominicano ocho años más. El que dude eso no conoce la historia política de este país. Además, hay que decirlo, Luis tiene enemigos políticos. ¿Y quiénes son esos enemigos políticos? Danilo Medina entre ellos, ¿no? Porque Danilo Medina también se va a beneficiar de una modificación constitucional. Y yo voy a repetir esto. Lo voy a repetir hasta que se dé. Para que usted diga, no, fulano lo dijo. Me la estoy juzgando. Y Julio Jacín veo que está replicando eso, el doctor Julio Jacín, ese comentario, ese análisis que hicimos tiempo atrás. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora? O el presidente necesita que la mayor cantidad de encuestas posible le diga que él está en un 60, en un 65. ¿Para qué? Para afianzar, avalar la narrativa de que él gana en primera vuelta con un porcentaje que va a pulverizar el histórico 62% de Danilo Medina. Simple. Y lo otro, diputados y senadores por pipá en el Congreso. ¿Usted va copiando ya por dónde va la cosa? Ya me está entendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, que el presidente no puede tolerar encuestas que vayan con una narrativa opuesta a esa. Pero no se trata de encuestas, porque hay que ver quién y en qué medio. Y cuando usted tiene al periódico hoy, cuando usted tiene al listín diario, propiedad ambos de la familia Corripio, del clan Corripio, diciendo, literalmente hablando que es mentira que el presidente tenga un 60, un 59. No, él lo que tiene es un 45 y le van bajando el porcentaje, porque en la encuesta anterior él tenía un 47 y en la del periódico hoy tiene un 45. Y en la que viene ahora, se dice que supuestamente tiene un 43. Y entonces, a Leónel Fernández lo van ayudando con un 0.5, un 1%. Y a Abel Martínez le colocan un porcentaje que cuando usted lo suma con Leónel, da por encima del davinader. O sea, ¿qué hay ahí? ¿O es que ustedes son tan ingenuos que ustedes piensan que un empresario de ese nivel va a publicar una encuesta en sus medios como un ejercicio objetivo porque estamos en democracia? No, señores, abran los ojos porque en cuestiones de poder usted puede ser cualquier cosa menos ingenuo. No sea ingenuo con eso. Ahí hay algo. Entre Pepín Corripio y Luis Abinader ahora mismo hay un juego. No sabemos cuál. Pero ese ejercicio de encuestas que está haciendo Pepín Corripio obliga a que en cualquier momento, cercano a las elecciones de mayo, el presidente tenga que ir, miren, así. Casi, casi arrastrándose donde Pepín Corripio. Por ahí es que va la cosa. ¿Qué es lo que quiere lograr Pepín Corripio? Es lo que tenemos que preguntarnos. Recientemente se hizo casi viral un video en el cual se veía a Manuel Estrella salir en buen dominicano encojonado de la inauguración de una obra. ¿Qué pasó ahí? Porque no hay cosa que le fascine más a un elemento de la aristocracia dominicana que tirarse una foto junto al presidente. Ah, pero él se fue y no lo esperó. O sea, que ya como que mucho chipeo tener a Manuel Estrella y a Pepín Corripio que no tengan una relación armoniosa con el presidente. Algo está pasando, señores, no sabemos exactamente qué es. Ahora, lo que sí podemos decir es que por ahí viene el próximo fuetazo de la encuesta Horizon Research de Pepín Corripio. Ya no es la galo, pero en mayo veremos quién tiene la razón. Esa encuesta o la de RD Elige de RCC Media. Los dejo con más contenido acá en este capítulo. De mi parte, pues, sencillamente recordarles que se suscriban, activen la campanita, compartan, comenten y den like. Gracias y estamos en pie para el próximo. Un poquito más, entonces, parece ser que don Freddy se cansó de mandar a cobrar esos cuartos y un día se jartó y agarró a Freddy Verasgoigo en pleno programa y le puso un bizcocho para celebrar el que se dio cuándo. La factura, de la factura. Sí, los tantos meses o años. O años de la factura. Pero, por cierto, después de eso, Felipe le pagó. De una vez. Ah, le pagó Felipe, después de eso. Claro, pero eso lo podía hacer él. La gente no se atrevía a hacerle eso a una publicitaria porque no te colocabas más nunca. No, no, pero es que, yo creo que, bueno, Felipe es un hombre brillante, según me han contado. Sí, 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 pero no quitamos. Uno, por más brillante que tú seas, tú comete errores. Claro, pues somos humanos. Somos seres humanos. Eso es lo que estamos hablando. Freddy Verasgoigo hizo eso. Sí, es verdad. Eso sí lo viví yo. El arte de estos tiempos, en donde tenemos a la figura culmen, que es Bad Bunny. ¿Tú has escuchado a Bad Bunny? Mira, la primera vez que yo oí un pedacito de una canción, me dio un mareo. Yo detesto eso. Y lo digo públicamente con responsabilidad. Yo no tengo nada en contra de la música urbana. Hay urbanos que he escuchado y que me gustan sus letras. Yo vengo yendo, por ejemplo, a Calle 13 desde que comenzó. Pero es otra cosa. Yo no lo soporto. Ah, pues yo sí. Ese carajo. Para que tú veas. Pues a mí me gusta la onda de Calle. ¿Tú conoces a Cancervero? ¿Eh? ¿Tú conoces a Cancervero? También. Bueno, Cancervero ya es otro nivel. Eso es otro nivel. Pero a mí en Calle 13 hay canciones que son buenísimas, que tienen una letra con un contenido social interesante, inteligente. Pero no digas que, mi vida está cabruna, yo no me quiero casar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido ni razón de ser. Pero al que le guste, bueno, pues amén. En fin, no sé. Yo estudié música, yo soy artista clásica, oigo música de todo. Tipo, música africana, jazz, brasileña, siempre me gustó el rock, de todo tipo de música. Pero eso no es música, eso que hace ese señor, ¿eh? Bueno, como tú estás pendiente a YouTube, y tú viviste en la época de las divas de la televisión, tú eras una de ellas, junto a, en esos tiempos, Milagros Germán, María Cela, Tania, a todo el grupito de nosotras. Entonces, las, vamos a decirle las. Ya, mi hermana. Sí, sí, las Golden Divas. Pero ahora tenemos, porque las cosas evolucionan, tenemos otras divas. Tenemos a, dame nombre, por favor, Charro Bellatero. ¿No hay divas? ¿Divas? Que están actualmente, dame nombre. Diva era María Calas. Pero dame nombre de las de ahora. No voy a decir la palabra. Lo digo, ya no hay divas. Hay otra cosa que empieza el concepto. Pero, ok, dime nombres de las de ahora. Sandra Berrocal. Sandra Berrocal. Sigue, continúa. Vitaly. ¿Vitaly qué? La que la acaban de regalar un McLaren, según, según, dicen en el campo. Encha. Ajá. Vitaly Sánchez, creo que se llama. Vitaly Sánchez, sí. ¿Quién es esa? Gabi de Sánchez. A Gabi, yo sí sé quién es. Ok, Lisbeth, no, pero Lisbeth viene de atrás. No, 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 Lisbeth, yo la conozco. Lisbeth viene de atrás. Lisbeth no es de ese grupito. No, 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 sí, todavía no. Ay, no, 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 sácame a Lisbeth de ahí. Johnny tampoco, Johnny Estrella tampoco. Y Johnny, Johnny tampoco. Es una estrella. Con Johnny, ahí sí. Johnny. Ahí sí yo saco las armas del chico. No, no, de verdad, yo lo digo. Johnny y Lisbeth, sácame la de ahí. Ok, tenemos a Vitaly Sánchez, Sandra Berrocal. ¿Quién es esa? Nelfa Núñez, que se llama la otra muchacha. Ah, una que trabaja con, en la UCA. Esa es Nelfa, creo que sí. Ah, sí, esa misma que trabaja. Ah, no, no, Amelia Alcántara, le querías decir. ¿Qué, Amelia Vega? No, que te perdone Amelia Vega. Sí, claro, que es esta hermosura. Por Dios. Madre de cinco hijos de Al Horford. Ok, bueno. No, qué va. Entonces tenemos a Amelia Alcántara. O sea, Caro Brito. ¿Quién es Amelia Alcántara? Dime. Yo no conozco a esas muchachas. Yo no sigo a esas. Es la más popular. ¿De qué? ¿Qué hace ella? De ese ámbito. ¿Pero qué hace ella? Nada. Nada. Mejor no la conozco. ¿Qué dice ella? ¿En qué ha trascendido? ¿Cuál es la trascendencia? Para ver si yo la ubico. La trascendencia es malapalabrosa, vulgar. ¿Mala palabra, vulgar? ¿Qué más? Y chopa. ¿Y chopa? Eso lo dijo el charro. Estoy repitiendo. Mira, yo de verdad, no, fuera de coro. Yo no sigo determinado tipo de cosas. Que puede ser lo más grande del mundo, pues yo no lo sigo. Yo lo sigo a ustedes, hermano. Yo veo cosas que me enriquezcan, que me den algo. Y veo cosas de entretenimiento también, pero no ese tipo de... Yo no soy consumidora de eso. Yo no te puedo opinar. Porque yo no sé quién es la que tú dices. No, no, no. Yo consumo YouTube. Yo veo YouTube, pero hay cosas que desde el que va a abrir la boca, que yo veo que van a arrancar a hablar. Yo digo, ay, no, 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 pa, y lo quito. Y busco otro contenido. A nivel político, la sociedad dominicana ha cambiado para mejor. O sea, no me refiero a los partidos, sino la gente. O sea, ¿ha adoptado una postura de cara a los políticos que tú veas como que es favorable a la sociedad? Mira, yo no sé. Porque ahora con estas elecciones que pasaron en estos días, yo vi algo preocupante. que no es que están ni a favor ni en contra, sino completamente una apatía preocupante de parte de la gente por su sociedad, por sus cambios, por sus intereses como ciudadanos. O sea, yo te estoy hablando no de partido, sino como una... Bueno, fíjate la abstención que hubo, que no es mentira, claro. Que hay mucha abstención en ese tipo de elecciones. Las presidenciales regularmente tienen más participación de la gente. Vamos a decir que sí. Pero es una apatía y una indiferencia preocupante de parte de la ciudadanía. Eso fue lo que yo experimenté. Apatía. Apatía. Como, ¿qué me importa a mí? Como un ¿qué me importa a mí? Yo no voy a votar. O ¿qué me importa a mí quién gane todo lo mismo? O ¿a mí qué me importa cooperar o colaborar? Porque todos, como quieran, me van a pagar con la misma moneda. Es eso lo que me preocupa de la ciudadanía. No de todos. Pero como ciudadana igual, que no tengo que ver con política, ni con políticos, pues cuando vi esa actitud, incluso de gente que yo suelo, en esos días de elecciones, yo suelo preguntarle al portero del edificio, al que pasa por la calle, al tigre del supermercado, al que me ayuda con el carrito, al guachimán, o sea, a gente así del pueblo. ¿Usted votó? ¿Al otro día? ¿O esa misma tardecita? ¿Usted votó? ¿No por quién? Porque esos no son problemas míos. ¿Y por qué no fue a votar? ¿O qué pasó? Entonces, uno percibe eso y es preocupante. Eso es lo que yo siento a nivel de la sociedad, ahora mismo. Leónel Fernández vuelve a ser candidato. Tú, al igual que yo, lo recordamos perfectamente en el año 1996, aquella campaña del nuevo camino. ¿Qué tú ves ahora de Leónel, en comparación a aquel joven ingenuo de apenas 42 años, que se propuso como presidente y ganó en 1996? Bueno, la primera propuesta presidencial de Leónel Fernández a mí me dejó encantada, en aquel momento. Esos primeros cuatro años que él hizo como presidente de la República, luego me desencanté totalmente. ¿Te gustó su primer gobierno? Sí, sí, sí. Ok. Sí, 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 hasta el 2000. Sí, sí, sí. Fue un cambio radical. Como decía aquel famoso segmento de un programa de televisión. Un cambio radical de muchas cosas que queríamos ver. Un presidente joven con unas ideas nuevas y revolucionó muchas cosas. Incluso vino el huracán George. Nos dio durísimo. A los dos años, a los pocos meses ya estábamos recuperando el país. Bueno, en fin, o sea, hubo cambios muy positivos y nos quedamos todos, entre ellos yo, con un muy buen sabor de boca. Después no. A mí me parece que él debería de dedicarse a otra cosa, como lo hace Obama o como lo hace Bill Clinton o como lo hace mucha gente. No se diga más. Ok. Y vos, verás hoy con una conversación amena, un poco, bueno, bastante alejada de lo político acá, pero... Aunque cerramos con política. Bueno, de en cuando en vez acá en Impolíticamente Correcto, Yvonne. Gracias. Éxitos y caramba, entiendo que hay un espacio para ti en YouTube. Así que cuando te animes... Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Bueno. Chévere. Ok. Sontos ustedes y nada, seguimos en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.